Voy a poner mucho empeño en ocuparme de mis cosas, en crear mis canciones, en respetar todas las opiniones. Hoy ni siquiera sé si vale la pena, si vale la pena seguir luchando, cuando ves todo lo que pasa a tu alrededor, y todo va pasando demasiado rápido. Hoy tengo la intención de parar un poco, todo me hace sufrir para nada, nadie o casi nadie lucha por la verdad, y casi todos estamos dormidos y sin libertad. Voy a poner mucho empeño en ocuparme de mis cosas, en crear mis canciones, en respetar todas las opiniones. De momento me quedo aquí bloqueado, no veo la manera de hacer lo que me gusta, mi medio de locomoción está parado, aquí me quedo, no voy a ir a ningún lado. Espero que pronto pueda cambiar de opinión, que pueda seguir viajando como me gusta, que todo se haya arreglado para todos, que ya no existan guerras ni pandemias. Voy a poner mucho empeño en ocuparme de mis cosas, en crear mis canciones, en respetar todas las opiniones, en respetar todas las opiniones. Voy a poner mucho empeño en ocuparme de mis cosas, en crear mis canciones, en respetar todas las opiniones.